Chicos, vamos a hacer el vídeo del mundo 8. Nos cogemos un polibuano, venga, y vamos. Ya sabéis que en el próximo vídeo haremos el segundo nivelito por cada vez. Aunque este mundo parece que nos va a llevar tiempo. Vale, de que nos va a llevar más tiempo de otro, ya sabéis que yo hago poco a poco. Porque estoy muy cortito. Es largo, digo. Madre mía. Madre mía. Ya estamos muertos. Primer intento fracasado. Bien. Es que yo no sé, son malísimas en este nivel o que... Ya no lo han quitado Tío, es que son... Es que no son algo y no sé ni qué son No sé, tío ahora lo que queremos es pasando a este nivel hostia, me he quedado un saco adios parquita, ha sido una buena amiga pero hay un fin, adios adios adios, adios, adios 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 Bueno chicos, necesito concentración a tope. ¡Denme fuerza, por favor chicos, os animo! ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡No! ¡Dios! ¡Sumo malísimo! ¡Aquí estoy! ¡Dios! ¡Aquí estoy! ¡Dios! 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 ¡Dios Bien, nivel completado, nivel completado, le voy a coger nuestro pobre hueá y nos largamos. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel. ¿Qué voy a hacer con dos comiditas? ¿Qué voy a hacer con dos comiditas champiñones? ¿Qué voy a hacer con dos champiñones? No, no, no. Nada es imposible. ¿Pero a qué? ¡No nos pasa una moneda! Madre mía, sin darnos cuenta yo. ¿No sabéis que yo quiero cogerlas todas por vosotros? Pero si no puedo... Ya sabéis que es por qué no quiero hacer vídeos larguísimos. Como hacía antiguamente. Madre mía. No sé que me hice YouTube en marzo, o sea, hace poco. Pero es que marzo ya tiene, o sea, que ya soy un día. Marzo ya no fue hace tan poco, tan poco. Me hice... Me hice... Me hice... A principios de marzo. Me hice Yogotume. Creo que fue el día 5, ¿no? El día que me hice Yogotume. Nivel completado. Me invité el regalo, vamos a hacer una mía. El dragón, ese que abrimos cuando empezamos la primera parte. Ese. Ese. Nivel ya lo haremos. Sí, lo vamos a hacer. Pero... Cuando... O sea... Lo haremos más tarde, porque no os preocupéis, para que... Era para que se supierais que no os olvidéis de ese nivel. De que yo recuerdo que no tenía algo que hacer. Era para eso, porque se para ahí que yo recuerdo. Ay, muchas gracias para todos mis suscriptores. Y los que se vayan a suscribir. Muchísimas gracias, porque ya sabéis que me ayudáis muchísimo. Porque ya sabéis que al final tendré más suscriptores. Bueno, ya sabéis que a todos mis suscriptores les doy las gracias. A todos mis suscriptores les doy las gracias. A todos mis suscriptores les doy las gracias a todos mis suscriptores. A todos mis suscriptores. Gracias. Gracias. Borro costero, te sacrificaré. Te mando. Gracias. Uy, vas a morir, amiguito. Ya sabéis que completaré la serie al cien por cien, si no es hoy, pues será el próximo día. Uy, Boussy, Boussy, ven. No, Boussa. ¡No! ¡Oh! Ahí tienes, ahí tienes. De fondo los disparos, amigos. ¿Eh, Boussy? No, no, no. ¿Eh, Boussy? ¿Eh, Boussy? Me quiere quemar. No sé qué tiene de especial, eh. Me quiere quemar. ¡Oh, Boussy! ¡Boussy! 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 Bueno, chicos, ya sabéis, si queréis que suba la última parte del mundo, esto tiene que estar guapísima, si os ha gustado darle mucho like para que suba la última parte. Y si os ha gustado darle like y no olvidéis de suscribiros. ¡Ah! Y si queréis que tenga más suscriptores decírselo a la gente. Bueno, ¡Adiós!